Recuesto en vidrio un amor, siempre divado en el hongos Cuando en el frío y invierno, voy pedaleando, mostrándonos Cuando me toca abandonar, a la ciudad donde viví En mis viajes siempre voy a cantar En mi cabeza de verdad La música siempre va a acompañar Se convierte en mi hogar A donde el metro entero, con mi energía al trajar El aire muerto lleno, sala de espera en soledad Cuando me toca conducir, hace esa fecha celebrada Si voy al parque a caminar A meditar y a cifar En mis viajes siempre voy a tocar En mi cabeza de verdad Rando mi barriga y muevo el pulgar Como si fuera a sonar En mis viajes siempre voy a bailar En mi cabeza de verdad Suena todo sin la vida Toma Me lleva a donde te estás ¡Kau! Gracias.